Muchas veces en nuestros reportes tenemos registros que no están ordenados y para poder identificar datos requerimos de un ordenamiento específico, de esa forma podemos localizarlos fácilmente. Imaginen un diccionario y ustedes buscan la letra H, ya que el diccionario está ordenado alfabéticamente es muy sencillo localizar dicha letra, pero ¿qué pasaría si no tuviéramos ese orden alfabético que tienen los diccionarios? No sabríamos en qué posición buscar dicha letra y podríamos perder muchísimo tiempo. Muy bien, procedamos con nuestro ejemplo. Primero seleccionemos el reporte. Ahora nos dirigimos a la barra de menús y seleccionemos la ficha datos. Aquí buscamos y seleccionamos el botón ordenar. Nos aparece este cuadro de diálogo. Observen, nos presenta tres cuadros de selección. En ordenar por, seleccionemos la columna a ordenar. En este caso, seleccionamos código de producto. En el siguiente cuadro dejemos valores. Ok, y por último en el cuadro de criterio de ordenación seleccionemos de menor a mayor. Ok, demos clic en aceptar. Observen, los registros de la columna código de producto se han ordenado de menor a mayor. Ahora ordenemos de diferente manera. Quiero ordenar los registros alfabéticamente, así como el diccionario. Selecciono el reporte. Nos dirigimos a la barra de menús. En la ficha datos selecciono el comando ordenar. En el cuadro de diálogo, en ordenar por, cambio la columna a ordenar. Selecciono descripción. Observen, el criterio de ordenación ha cambiado. Ahora dice de A a Z. Es decir, que si ordenamos valores numéricos dice de menor a mayor o de mayor a menor. Pero si ordenamos texto dice de A a Z o de Z a A. Ok, aclarado esto, doy clic en aceptar. Observen, los registros se colocaron alfabéticamente. Es decir, ordenamiento de A a Z. Ok, este ha sido un pequeño ejemplo de cómo dar ordenamiento a los registros según la necesidad que tengamos.